El Obispo David Llanes Oses presenta la entrevista de Chile, Oramos por Ti. Cruzado Nacional de Oración, Chile Oramos por Ti, así se llama este lema que nosotros y todos los pueblos cristianos están trabajando para llevarlo y llegar a conocer en todo Chile. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que tú estés, va a haber un momento de oración donde vamos a declarar que Jesús es nuestro Rey y que donde quiera que Él nos envíe. Vamos a pisar y vamos a declarar victoria. Para eso se necesita oración, ayuno, por sobre todas las cosas, no solo creer en Dios, sino que también creerle a Dios, creerle a Dios. Eso es lo más importante, porque la fe abre los cielos y a través de los cielos abiertos Dios deja derramar toda su unción, toda su bendición, todas las promesas, créele al Señor. Un mensaje para que llegue a tu corazón, recibelo de parte de tu humilde servidor Ricardo Morita Cilson. Que estés muy bien y que estés en el día. Gracias por ver el video.